Con el fin de evitar la propagación del COVID-19 entre la población, el Registro Civil informó que a partir de ahora se podrán realizar nuevos trámites gratuitos a través de su página web. A partir de ahora se ha habilitado una mejora en los procesos de inscripción de posesiones efectivas. A partir de ahora este trámite se podrá hacer de forma gratuita y lo más importante, se va a poder realizar de manera remota. Lo que es muy favorable hoy día, digamos, en tiempos de pandemia. Un trámite que solo se podrá hacer de manera virtual, solo si se cumple un requisito. Este trámite gratuito y remoto para tramitar las posesiones efectivas solamente está habilitado para aquellas que en su conjunto el monto de la posesión efectiva no exceda de 9 millones de pesos, lo que corresponde a más del 60% de las posesiones efectivas que se tramitan en la región. Otro trámite que se podrá realizar de manera gratuita y desde la página web es la obtención del certificado de soltería. Además incorporamos el certificado de no matrimonio, que es un trámite que es requerido a las personas y que se podía realizar también en las notarías y en el Registro Civil, pero ahora también lo hacemos en línea absolutamente y es también conocido como certificado de soltería. Preocupados de seguir acercando el Registro Civil a las personas y de estar cuidándonos entre todos, evitando que concurran a nuestras oficinas todos nuestros usuarios. Trámites que según la directora del Registro Civil ayudarán a mitigar y evitar más contagios en la ciudad. Hoy día estamos incorporando dos nuevos certificados a los 31 existentes, por lo tanto vamos a llegar a 33 certificados y trámites que se pueden hacer a través de nuestra página web, lo cual nos pone muy contentos porque esto significa, sobre todo en estos tiempos de pandemia, acercar nuestro servicio a las personas y que ellas no tengan que desplazarse hacia nuestra oficina. Ambos trámites se encuentran en marcha blanca desde el 1 de junio y a la fecha se han hecho 1.829 solicitudes de posesiones efectivas y 3.165 solicitudes de certificados de soltería en todo el país.